Nuestra última participante, la número 34, es Jessica Moreles Zazueta. Pues de... Están una cosa linda, pero permítanme... No, esta participante número 35, Andrea Legarreta, del estado de... ¿De qué estado quieres ir? Yo de DED. ¿De qué estado? Pues de una cosa chilanga. Pero creo que no puedes tener hijos, no puedes tener más de 25. Oye, te sienta muy bien este banquito, ¿se lo podemos dejar a la señora Legarreta? Y bueno, por supuesto que le vamos a dar la bienvenida a la cabeza de todas estas chicas, a Lupita Jones, que es nuestra directora de Nuestra Belleza México, y a nuestra muñeca de Sololoid, Silvita Poblado. Ustedes están muy bien ahí para mí también. ¿Qué quieres decir? A nuestra muñequita de Sololoid. Hermosa, nuestra muñequita. Un mismo universo que nosotros morimos. No, no se preocupe, no se preocupe. Lupita, ¿ya? 34 participantes. Así es, ya estamos listos para irnos a Colima. Y pues bueno, hoy les vamos a dar la primicia para conocer cuáles son las primeras cinco finalistas del grupo de 15 que vamos a conocer en la gran final de Nuestra Belleza México. Son cinco que han ganado los cinco reconocimientos especiales que se llevaron a cabo las competencias durante esta semana. Vamos a entregar el premio a nuestra modelo. Ella, este premio lo va a entregar Feli Mauri, que es directora de una agencia de modelos aquí en la Ciudad de México. Y este premio va para la representante de Morelos, Lorenza Bernot Krause. ¡Bravo! ¡Bravo! Este premio de reconocimiento fue realificado durante la presentación a la prensa. Un grupo de jurados expertos en el tema fue los que la eligieron como nuestra modelo, porque tiene las cualidades para convertirse en una top model internacional. Eso es lo que se vio. El reconocimiento de nuestro talento lo va a entregar Silvia Salgado, el señor Eugenio Pobo no pudo estar con nosotros. Este es para la participante que tiene las cualidades para convertirse en una estrella de la televisión. Hicieron una audición privada en el CEAS y la ganadora fue elegida y decidieron que es Carla Cardona González de Sonora. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Por qué me todo para hacer una actividad? ¡Nazi! ¡Bienvenido a un placer! Este es el protagonista de la telenovela. Hicieron una audición en la UDEA, igual que todos los que desean formar parte de esta empresa. El tercer reconocimiento es Nuestra Belleza en Forma. Este lo va a entregar Viviana Gómez, que es coordinadora regional de Nuestra Belleza México. Y este le da a la participante con mayor fortaleza y resistencia física. Se califica en un evento tipo pentatlón bajo techo en un gimnasio con pruebas muy buenas. ¡Que yo le he creado esto! ¡Sí! Es Vanessa Kupá Conten Labra del DF. ¡Kupá Conten! ¡Por favor! ¡Por favor! Nuestra Belleza en Forma. ¡Bravo a esa cabeza! Gracias.